Se tamba, se tambalea Que ha pasado con mi compadre que viene, que viene de medio lado Que ha pasado con mi compadre que viene, que viene muy preocupado Tu mujer ayer por la tarde, cuando se fue al mercado El bolsillo de mi compadre seguro, seguro que lo han limpiado Cuando la patrón sale, es preciso que me crea El bolsillo del marido se tamba, se tamba, se tambalea 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 Para todos los que me escuchen, seguro les digo tengan cuidado Porque se que muchos de ustedes, seguro, seguro les ha pasado El manse con un ojo abierto Y el otro, y el otro medio cerrado A la puerta de su ropero Le pongan, le pongan un buen cantado Cuando la patrón sale, es preciso que me crea El bolsillo del marido se tamba, se tamba, se tambalea Se tamba, se tamba, se tambalea ¡Gracias! 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 ¡Gracias!